Y de veras plantar, y de veras ir la flor nacer Y de veras crear, si quieres ver tu tierra en paz El sol empuja con su luz, el cielo brilla denubando la vida Y de veras amar, amar, amar hasta morir Y de veras crecer, sabiendo reír y llorar La lluvia borra la maldad, y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad De ti saldrá la luz Tan solo así serás feliz Y de veras luchar Si quieres descubrir la fe La lluvia borra la mala Y lava todas las heridas De tu alma Este agua lleva en sí la fuerza del fuego La paz que te espalde por ti Por mí Esto será siempre así Quedándote, oyéndote ¡Gracias!